¡Wooow! Tiene bastante que ver con los siónicos y sus habilidades También posiblemente con la otra facción siónica Que se separó de los Cabal, ¿vale? Y que va por su cuenta Ya veremos, ¿vale? Ya os he comentado un poco mi opinión sobre lo que creo que puede ocurrir ¿Vale? El plan de Keitel en Marte y demás Así que checadle el vídeo si no lo habéis visto Y luego nos dice que el Mundo Trono estará disponible para todos los jugadores ¿Vale? Bueno, ya nos confirmaron que todas las destinaciones iban a ser gratis para todos ¿Vale? Así que sí, los que no tengáis DLC también podréis acceder al Mundo Trono Luego nos dice que derrotemos a Hasladun en el asalto del ocaso de Bastión Escarlata ¿Hasladun? Sí, bueno, de hecho supongo que no será casual que hayan escogido ese asalto De cualquier modo regresa a la rotación de asaltos Eso es importante confirmarlo también Porque no es de los más... De los más... Bueno, sí, depende Puede que sea tu favorito Tampoco te voy a juzgar Ahora sí, pasemos a Chur Mientras nos dirigimos a donde está Churros Recuerdo que no va a haber pruebas de Osiris ya hasta el 11 de Marzo Eso se debe a que esta es la última semana de Estandarte de Hierro ¿Vale? Y de ese modo pues no hay pruebas La primera semana del DLC tampoco hay pruebas Y la primera semana de la incursión tampoco las hay Así que sí Hasta el 11 de Marzo no hay pruebas Aprovechad para prepararos para entonces ¿Vale? Habrá mucho que hacer Muchos God Rolls que perseguir Y muchas armas que personalizar también hasta entonces Así que yo me iría preparando ya de cara al 11 de Marzo Los que sois main PDP Y es lo que estáis esperando También deberían revelar unas nuevas armaduras de las pruebas de Osiris Ya veremos si nos dan algún detalle antes del 11 de Marzo Y como no lo cubriré aquí en el canal Así que atentos Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año Y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 Para ayudaros con lo que sea Desde pruebas de Osiris Cámara de cristal maestro Grandes maestros Lo que sea Ahora además también tienen una web especial Para el 30 aniversario Y todo lo que se puede completar y obtener Incluyendo el sello Los exóticos Todas las armas legendarias Y demás Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot Y más de 20.000 reviews positivas Y además Contamos con un código descuento Wild como veis de fondo en pantalla Con el que os ahorraréis un dinerito Así que ¿A qué esperas? Si te interesa Tienes un link abajo en la descripción Esta semana Chur nos ha troleado un poco Porque debería haber cambiado de localización Pero vuelve a estar en la zona muerta europea ¿Vale? Para los que no la conozcáis Está aquí abajo Y tenéis que aterrizar en Bahía del Viento Y subir a este acantilado Para encontrar a Chur ¿Vale? Aquí estamos Entonces vamos a ver Que nos ha traído este último fin de semana De año 4 Esta última semana Antes de Reina Bruja Tenemos Trinidad Macabra Muy buen arco Si no lo tenéis Muy recomendado ¿Vale? No es mi favorito ¿Vale? Pero la verdad que para ciertas ocasiones Es top ¿Vale? Así que es uno que necesita Si aún no lo tienes Tenemos Graviton rescindido a 60 No está mal el exótico Pero los estados no me convencen Tenemos Rampas de Zitán Que es muy buen exótico Pero con muy malos estados En plan Tío, que asco de estados 57, bro O sea, menos 60 es Es un insulto, Chur, tío Oh, y luego tenemos Verso de Astrosite a 66 Este creo que lo voy a comprar ¿Vale? Soy menos 0 Aunque si no lo parece tanto Por los estados del último año Pero Este exótico me interesa Por la fugacidad mejorada Y por los estados Que está a 66 Está muy bien este, la verdad Luego, al margen de eso Tenemos Extracción Enigmática La Pistola Tenemos el revólver de Séptimo Serafín Que te permite generar Cargas Células de la Estratega Perdón Tenemos La Naturaleza de la Bestia Con Desenfundado Verozil y Vélula No está mal el todo Aunque no es de mis favoritos Tenemos Cumple Deseos ¿Quién hace? La ventaja Preparación del terreno Siempre me Me hace saltar Es en plan Tío Tengo que hablar Con el man Que inventó esa ventaja Quiero decir ¿Quién utiliza esta ventaja? En serio ¿Quién se atacha Para utilizar ningún arma Y menos una escopeta Tremendo campero Tienes que ser Para hacer eso Bro What the fuck Nada más que una escopeta Luego tenemos Larga Sombra Es muy buen francotirador ¿Vale? Cinético Y este viene con triple impacto Y bueno Cuidado a bocajarro Ya no me interesa tanto Tiene la ventaja Alcance Bueno Como el sniper No está mal La ventaja triple impacto No está mal Pero bueno Se me ocurren mejoras Luego tenemos otra Con preparación del terreno Tío Ya les vale Solo por eso Ya no me gusta el arma Aunque no es que este mal Le lanza granadas Pero esa ventaja ya La fastidia entera Al arma Y luego otra Con preparación del terreno Yo flipo tío Yo flipo Estas armas son para la gente Que le gusta estar agachado Oye no te juzgo Si es tu caso Vale Pero es en plan Wow Wow Y bueno Los estados son los que Son para el titán Como veis Voy con el titán ya Porque es el último personaje Que me falta preparar Para la reina aguja Estoy prácticamente ready Y si vosotros No lo estáis todavía Os recuerdo que os he subido Un par de guías Una para prepararos Para la reina bruja Vale Con todos los materiales Contratos Desafíos Lo que tenéis que borrar Lo que tenéis que canjear Montones de avisos importantes Y la verdad Mucho más que lo que suelo hacer Para otras guías Para prepararse para temporadas O lo que dice Para prepararnos para Beyond Light Porque habrá muchos cambios Muchas cosas que se van Y muchas cosas que deberíais tener en cuenta Además de una página web Que compartí con vosotros Que es muy útil Así que os lo recomiendo Y al margen de eso También os subí un vídeo Explicando todo lo que se va Y lo que os recomiendo Conseguir Antes de que llegue La próxima semana Vale Incluyendo la Sparrow Decade Emblemas exclusivos y más Vale Os dejaré el link A los dos vídeos Abajo en la descripción Si ahora lo trae este mal No sé si es suscriptor Pero me lo he encontrado Disparándome Y es en plan Sí Sí ¿Qué pasa tío? Y antes de despedirnos Os recuerdo que estamos Apenas a unos días De terminar el pedazo De sorteo que he organizado Con Kiki Y con Optimus Gaming Vale Si aún no estáis participando Tenéis link a este tweet Abajo en la descripción Y desde el mismo Podéis seguir a todos Vale Seguirme a mí A Kiki Y a Optimus Tal cual Como estáis viendo En el fondo en pantalla Darle a retweet y like Y como veis En menos de 5 segundos Ya estáis participando Y podéis ganaros O un Dereze Reina Bruja O un pase de temporada 16 O un emblema exclusivo Vale Para ti O para tus panas Si es que ya los tienes Así que teniendo eso en cuenta Tenéis el link Abajo en la descripción Y no sé qué haces Que aún no estás participando Vea por ello Oh Y abajo en la descripción Os dejaré un link A este vídeo Que es la historia completa De Sabazon Desde Destiny 1 Vale Eso os explica Todo desde fundamento Hay par de detalles Que seguramente Nos terminen de confirmar Para cuando lancen el DLC Pues por eso mismo Tenemos que prepararnos Vale Es algo que os he comentado De vez en cuando En las redes sociales Lo he compartido y eso Pero la verdad Os recomiendo Que le echéis un vistazo A este vídeo Para entender Los orígenes de Sabazon De la Colmena La Protocolmena Y todo Ahí os explico Los orígenes de la Colmena Los poseídos Y todo Pero sobre todo Centrándonos en Sabazon Así que es De los que más Os puedo recomendar Justo ahora A unos días Del lanzamiento De la Reina Bruja También está Como no Proyecto Lucecita Que es otro Que os recomiendo Mucho Pero bueno Este es el que Os voy a dejar En la descripción Para que al menos Os conozcáis La historia de Sabazon O la tengáis La recordéis Para tenerla presente Ya cuando lanzen el DLC Como os digo Lo tendréis abajo En la descripción También Vale vale Parece que tenemos Aquí a un par De suscriptores Vamos a hacer Momento suscriptor Ya el último Chur de 2000 De 2000 Del año 4 Perdón Tú venga No fastidiemos esto Hagámoslo bien Como tiene que ser Para despedir el vídeo Ya Y bueno Como os he dicho Mis panas Hay mucho que prepararse Vale mucho que tener en cuenta En cuanto al contenido Que se va la próxima semana Hay mucho que hacer Realmente O sea Si Ya juegues más o menos Destina Hay muchas cosas Que deberías tener en cuenta Al menos pasarte Por costa de entrada Para disfrutarla Antes de que De que se marche Vale igual que la araña Que se irá O puede que sea De hecho el personaje Que muera Así que Recordad esas cositas Aprovechad estos últimos días Y bendiciones Vale Atentos a más vídeos Checaos los anteriores Suscribíos si no lo estáis Decid a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! Adiós